Hélder es Managing Director de B&Y Mellon Investment Management. Señor Hélder, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mr. Hélder. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fernando? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Esta montaña rusa en los mercados por las subidas de los tipos de interés, el shock de la guerra de Ucrania tiene muy despistados a muchos expertos, también a los profesionales, sobre todo por el sorprendente rebote que estamos viendo también últimamente en las bolsas. Una recuperación bastante extraña, escuchando los pronósticos de muchas grandes gestoras. Quería saber hoy qué opinión tenéis de lo que estamos viendo, lo que podemos esperar y estrategias para sortear esta volatilidad, Hélder. Sí, pues mira, yo creo que hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, el contexto es muy potente. Salimos de dos años de pandemia histórica. La reapertura y euforia después de la pandemia ha creado un escenario de inflación que no hemos visto en décadas y después tenemos la rejeria humana que estamos viendo todos los días, que es la guerra en Ucrania. Entonces, es normal que esa guerra, que no hemos visto tampoco en 80 años, algo parecido en Europa, que está creando esta volatilidad muy importante en los mercados y la volatilidad va a seguir, también porque todo esto está pasando en un escenario de cambios de régimen de política monetaria de bancos centrales que tampoco hemos visto en mucho tiempo. O sea, ese apoyo y la volatilidad en parte lo vemos por esto, que el apoyo de los bancos centrales desde los últimos 12 años, por todos estos billones de dólares de estímulos que hemos visto por el QE, el quantitative easing, están saliendo de la fiesta y entonces eso es normal que crea la volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que en respuesta a tu pregunta en términos de estrategias? Pues, cosas concretas es difícil. Yo creo que cuando estamos ante un escenario de tanta volatilidad que probablemente va a seguir, lo primero que tener es algo de humildad y reconocer que no tenemos la bola de cristal y por lo tanto en las carteras hay que ser muy diversificadas para poder gestionar escenarios impredecibles, ser muy dinámico y tener mucho criterio en la gestión que tenemos en las carteras. Que después estrategias para distintos escenarios podemos buscar, pero la volatilidad es una cosa que tenemos que buscar, descorrelación, ser flexible y ser dinámico. Es complicado hacer análisis y proyecciones objetivas con tantos frentes abiertos que además pueden cambiar en cualquier momento, pero estamos asistiendo también a una recuperación bastante sorprendente en la bolsa, en el mercado de renta variable. ¿Tú dirías que estamos recuperando la normalidad o hay un exceso de optimismo y complacencia? Pues yo creo que primero hay que definir lo que es la bolsa y lo que es la realidad económica. O sea, sí es verdad que lo habéis estado comentando que la bolsa ha estado subiendo una recuperación que parece a primera vista un poco extraña, cuando al mismo tiempo gente llevando negocios tiene una perspectiva muy distinta. De hecho, las últimas cifras de Alemania es que lo que es el sentimiento de negocio en Alemania es lo peor y la bajada más fuerte que han visto en más de 30 años. Entonces, sí es verdad que vemos la bolsa que está subiendo por encima de donde estuvo antes la invasión, el S&P está batiendo el oro, entonces ¿qué está pasando? Pues este optimismo en parte para nosotros tiene algo técnico, en el sentido que claramente hemos perdido algo con la volatilidad en los mercados al principio de este año y por lo tanto ya hemos visto bajadas en índices como de semiconductores, en los FANGs, el Nasdaq también ha bajado y está creando oportunidad de compra dependiendo de tu horizonte de inversión. O sea, muchos fondos de inversión ven más rotación en sus carteras en estos momentos porque aprovechan de estas bajadas a corto plazo para comprar cosas que les gusta a largo plazo pero a precios más atractivos. También hay que tener este criterio de ruido a corto plazo en los mercados y después buscar esas oportunidades más a largo. Entonces, hay que pensar que hay algo de este lado de opciones de compra. También es un entorno donde es difícil buscar alternativas a la renta variable para buscar esas rentabilidades a medio y largo plazo. Los bonos ahora mismo no los puedes utilizar de forma tan estructural como cobertura ante la volatilidad de renta variable y hay mucha volatilidad alrededor del pensamiento de lo que va a pasar en los mercados de renta fija en el futuro. Y por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si hay más compra y recuperación de mercados de renta variable, la visión a corto plazo para nosotros es algo de aprovechar para comprar cosas más baratas y también porque hay pocas alternativas a la renta variable a medio y largo plazo. Ahora hablaremos de cuáles pueden ser esas oportunidades. La volatilidad y los altibajos también son habituales en los mercados. Es difícil realizar estimaciones, pero hay que hacerlas. Vosotros también las tenéis que hacer. Cuéntame un poco cuáles son los escenarios con los que trabajáis a nivel de crecimiento. No sé si esperáis una fuerte ralentización o un aterrizaje suave. Incluso poniéndonos en el peor de los casos, esos términos de los que estamos hablando también últimamente, esta inflación, recesión. No sé si pensáis que la Reserva Federal puede llegar tan lejos como dice para poner coto a la inflación. Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien antes cuando has estado hablando de escenarios, porque yo creo que volvemos a lo mismo en un entorno tan incierto, tan impredecible como lo que estamos viviendo ahora y con esa humildad que tenemos que tener actualmente. Nadie tiene la boda de cristal. Entonces, en ese mundo que estamos viviendo, no es malo intentar buscar varios escenarios con ciertas probabilidades, aunque solo sea para poder intentar gestionar las carteras de producto. Y entonces, en ese mundo nosotros hemos dividido los escenarios y hay cuatro o cinco, pero en dos grandes bloques típicamente. Y eso es el escenario número uno, es que el conflicto en Ucrania, y todos pensamos, esperemos que sea así, tiene poca duración en términos de meses. Y entonces eso hace que sea más limitado en lo que es el efecto en el resto del mundo y se limita más en lo que es Ucrania. El segundo gran bloque es que se extiende en el tiempo y eso crea más problemas de intensidad del conflicto y incluir más participantes a nivel geográfico y eso es más complicado. No queremos decir cualquiera de los dos pensamos que va a ser el resultado porque no somos expertos geopolíticos, estamos buscando escenarios típicos. Lo que sí es verdad es que en ambos escenarios tenemos ciertas cosas que van a seguir y eso es un colapso de la economía rusa porque vemos el sostenimiento en el tiempo de las sanciones contra Rusia, por lo tanto el colapso de la economía rusa y eso también afecta por las sanciones de forma directa e indirecta a lo que es la economía europea. O sea, pase lo que pase, probablemente vamos a ver un reajuste en términos de crecimiento, una bajada, esa idea de crecimiento de forma bastante significativa, eso bajará también la inflación, pero nos puede llevar a estos escenarios que tú comentaste de recesión, por no decir esta inflación, donde tienes aún inflación muy alta porque también vemos un mantenimiento alto en lo que son los precios energéticos en el tiempo y eso puede mantener presión sobre casas y empresas en temas de sus costes y eso puede crear menos crecimiento por parte de consumo y, por lo tanto, más potencial de inflación y menos crecimiento, que es esta inflación. Entonces, los dos riesgos principales que estamos vigilando, y perdón que me extiendo, pero eso es importante, los dos grandes riesgos que estamos quizá enfocándonos en el tiempo es, primero, que haya un error de política monetaria, tú lo has dicho, ¿qué van a hacer en las reservas federales de Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, perdón, como es cofés, tengo que decirlo, en Gran Bretaña, pero en el Banco de Inglaterra y en otros bancos centrales del mundo? Pues claramente tiene un escenario extremadamente complicado a gestionar, o sea, todos nosotros estamos de acuerdo que no queríamos ser Powell ahora mismo con las decisiones que puede tomar. Entonces, hay dos riesgos aquí por los bancos centrales, eso es que adelanten demasiado fuerte a lo que son las subidas de tipos y así nos llevan a esa recesión, o al contrario, tardan demasiado en subirlos y crea una situación de inflación mucho más importante, con menos estabilidad a nivel mundial. Entonces, para nosotros, uno de los grandes errores, precisamente porque los escenarios para Estados Unidos y Europa son bastante distintos, es un error de política monetaria, porque además los bancos centrales no se han cubierto de gloria en los últimos 20 años en sus momentos de subir o bajar tipos. El otro gran riesgo, y con esto a cabo que estamos vigilando mucho, es por temas de las sanciones y por temas de la guerra en Rusia, que crea un problema de liquidez en el mercado. Y eso tiene sus propios problemas y escenarios de riesgos para los mercados de estabilidad económica. Entonces, esos serían los dos quizá grandes riesgos que estamos vigilando. Los dos tienen distintos resultados para precios de energía, precios de materias primas en el corto y largo plazo y la implicación que eso tiene para crecimiento, inflación y tipos en el futuro. Y vuelvo a lo mismo, hay que ser dinámico, gestionar en el corto plazo esos puntos de inflexión de los mercados y ser muy hábil con la gestión activa para evitar los problemas. Hablemos también de tecnología. Vosotros tenéis un elevado peso en este segmento y quería preguntarte también un poco toda la inversión temática, un poco también cómo hay que manejarse en esta situación. ¿Cuáles son las previsiones que manejáis? Tanto para la tecnología en un entorno de mayor normalización de tipos de interés como para las inversiones temáticas más focalizadas. Pues yo te agradezco las preguntas porque son preguntas que estamos recibiendo bastante. Entonces, si empezamos con la de tecnología, el tema de tecnología es que es una palabra que define tantas cosas y perfiles de empresas que tenemos que ser conscientes de eso. En un entorno de normalización de tipos, o sea, subiendo tipos, que pone más presión sobre beneficios de empresas, hay que definir qué significa tecnología porque hay empresas más especulativas, más al principio de su viaje, que igual han gastado mucho dinero en proyectos y estamos nosotros invirtiendo en esas empresas por la promesa de las rentabilidades del futuro, pues igual sí están bajo más presión. Pero después hay las grandes empresas tecnológicas, muy establecidas, muy conocidas, con marcas, con poder de precio, y esto es una de las cosas que estamos viendo en este entorno, estrategias que nos gustan, son estrategias de calidad, donde son empresas, o a través de fondos tecnológicos como nuestros de blockchain o de mobility innovation, o cosas más de calidad, como puede ser el long-term global equity, que están muy enfocados en stock picking de calidad. Pues esas empresas probablemente van a sobrevivir, aunque haya un cambio en el PER que tienen o las acciones se vean más afectadas a corto plazo y la economía hace que no hay tanto consumo. Pues si tú tienes poder de precios y marca y calidad, pues probablemente no solo vas a sobrevivir, sino ganar cuota de mercado. Entonces, en la parte tecnológica, yo creo que hay que definir qué significa para nosotros la tecnología. Si es la parte de especulación o la parte más establecida, las grandes empresas que conocemos todos que probablemente van a subir o ganar cuota de mercado o sobrevivir, por lo menos en este escenario. Y después, mirando el tema temático, es otro concepto. Tenemos que tener en cuenta el horizonte de tiempo. ¿Y por qué digo eso? Porque, Carmen, como tú has dicho, muchas de estas fondos temáticos, y también hay que definir qué significa una temática, porque hay miles de ideas de empresas temáticas, bueno, miles no, pero hay muchas ideas de fondos temáticos. Hay algunos que son más enfocados en tecnología, hay otros que tienen algo más exposición a small caps o mid caps, o también estas empresas más especulativas al principio de su viaje. Igual se han visto más afectadas a corto plazo por este ruido de mercado. Pero después, cuando hablamos de fondos temáticos, me gustaría pensar que todas las gestoras, cuando lanzamos un fondo temático, es porque estamos viendo patas, ¿no? Estamos viendo una larga duración en esas ideas. Entonces, mencioné antes nuestros fondos de Blockchain Innovation y Mobility Innovation. En ambos casos, las temáticas no son realmente opciones. O sea, si miramos todos los problemas de movilidad, por ejemplo, que tenemos en el mundo, fondos como el Mobility Innovation, que están entrando en empresas buscando las soluciones a todos los retos de movilidad, es que son necesarias estas temáticas para el futuro. Entonces, tienen vida. Y en temas de Blockchain, estamos hablando de una tecnología que es tan revolucionaria que algunos analistas piensan que va a ser más importante que el comienzo del Internet en su momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir, vale, a corto plazo, algunos de estos fondos sufren por el tema de mercado, pero si la temática subyaciente tiene potencia y tiene fuerza, pueden ser momentos de buscar puntos de entrada para este tipo de fondo. Ha perfectamente explicado y ha anotado en nuestras libretas. Ralph Elder, Managing Director de B&Y y Melon Investment. Ha sido un gran placer. Muchas gracias y hasta otra. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias a ti, Fernando. Buen fin de semana a todos. Enseguida continuamos adelante. Vamos a ver lo que está sucediendo en los mercados y analizando la situación. Enseguida, en Momentum de la Economía y los Mercados, con Fernando Luque, de Morningstar, y con Guillermo Santos, de eCapital. ¡Gracias!